Buenas noches Hola buenas Estoy recenando ya A ver Un rato no me contestó Andaban tragando El monstruo Me quito el vídeo A ver Decidme Ah el que Nos quedamos ahí A mitad Bueno si quieren trolear Demole Que A ver Ahora si ya esta Pero ponte otro personaje Porque es que parecéis iguales Si Alex y tu Es que yo soy el de invalido Ya pero los dos sois negros Y no los reconozco La silla yo no lo veo La silla yo no lo veo Porque no tengo mucha confianza de esto Si no te sueltas a vos Pero que no eres tan mal Ustedes que soy mal pensado Osea de personaje Marrón Ahora Ahora Por más que tengas idea de ruedas Por más que tengas idea de ruedas Nooo Yo no lo veo Me confundo Hasta el jugo me acabé Mi Que te importa sapo no eres No eres tan rinio No eres tan rinio a jugar yo escuché decidir yo quiero pasarme el nivel os acordáis, no? o tenemos que practicar un poquito? no, yo me acuerdo voy a encargo de los dos recuerda, dejale arriba a la derecha ah ok y tu pichón ponías los productos eso, tu vete ahí cortando y ya vete haciendo tu plato ok ya empezamos mal eh empezamos mal saca saca esa tontería porque no me deja poner ah es verdad no, no, troleamos troleamos hoy me robaron la zanahoria wey troleamos pero muy duro eh yo leo calla tu porque somos un team ah ah troleamos si 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 yo que hago? y ya está y ya está Alex puedes coger mi plato y ponerlo dale al del pollo déjalo déjalo tu solo dale hay un plato que ya está de pichón no 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 como el pichón recién cobrado El pollo, el pollo gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Y le falta la papa Yo creo que si entregabas esa pichón Ahí tuviste tú la culpa Y no, está feo decirlo Pero yo creo que Bueno, bueno, pero se aguantó Yo creo que lo que nos ganó Ese día por sueño Si no hubiese dado La clave ahora Es cortar mazo Pero mazo O sea Hay que aprovechar en las primeras oleadas Para cortar Y siempre, siempre poner patatas Eso también me da cuenta Porque la patata es lo que más se hace No me cojas solo patatas Para que se vaya Este es mi pichón Esa es Me hacía gusto Es brócoli Yo tengo brócoli Yo tengo brócoli Tú también Tú, si ves pichón Estate pendiente más de tus cosas, ¿vale? O sea, no estés aquí Estate pendiente de lo... O sea, lo que me interesa Es que no rompan ese muro Intenten darle al grande Porque el grande es el que vamos Si está allá, pichón Ah, vale, el plato Pone un pollo, plis Eh, yo no sé qué está diciendo Vamos a concentraros Ya te lo pongo Zanahoria ¿Cuál es zanahoria? Yo ya le voy metiendo papa a esto El plato pichón Y brócoli seguro pide Ahí tienes un brócoli cortado Vale Tranquila, tranquila Ah, vale Mmm, sí Le falta esta papa Y a este zanahoria Esto hay que sacarla Este pichón, este plato Lávame ese Tienes que entregar los dos, ¿vale? Porque hay dos patatas ¿No ves? Toma ese Cógete ese Y arriba, arriba Arriba Ahí Ahí está la basura Voy a empezar uno No lo están tumbando, eh Yo diría gente de reiniciar Yo diría gente de reiniciar, eh Que hay que llegar al 5 sin nada, tío Y vamos por el 2 Yo no paraba de picar, eh Pica patatas Eso Voy a poner las patatas Aquí hay brócoli No jodas Aquí hay más a brócoli No, sí, 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 sí Te faltaba brócoli Sorry No te creo, le metí a uno Vale, no pasa nada Te doy yo la zanahoria Toma Gracias Este ya está de pichón Va para arriba No, no pasa nada No, 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 no No le metas No le metas No le metas El mío ya está El de solo zanahoria Zanahoria es Emily Solo zanahoria Ok No le metas Vale, ya vete haciendo lo tuyo, ya vete cogiendo de aquí eh, porque ya no da mucho tiempo. Ya saca el mío Alex, para la izquierda, para la izquierda. Y a la derecha me tenéis que ayudar ¿vale? Vale, vale, voy, voy, voy. Una bonita. Eso, métele, eso, métele, sí, sí, sí. Y esta bandeja que no seca. No, no te creo, ¿por qué hay dos patatas? Vale. Ahí tienes, ¿qué necesitas? Brócoli, te voy pillando brócoli. Vete haciendo otra cosa. Estoy poniendo la patata. Y ahora esto, espera derecha. Espera aquí que tienes que la llamo. Ya es el último, ¿no? Sí, este es el último. No jodas. Sí, sí, o sea, tranquila. Si tienes que hacer algo, ve, ve. Póngame en esa cosa cuadrada, please. Ya está. Tienes más, ¿no? Tienes más, ¿no? ¿Qué hacer? Por si acaso le viera cortando. Por si dice extra oleada. ¡Guau! ¡Qué madera! ¡Ay, la mierda! ¡Decito! Sí, 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 sí. Porque hubiésemos tenido la vida completa. Es que a ustedes les guste suficiente solo. Progresar. No sé, pero veo que van a caer cosas por la cabeza, tú. Métete en el cañón y pulsa el botón para volar, ¿ves? Ahí vi algo. A ver, dejen observar cómo va esto. Si entro por aquí. Vale, ¿y en tecas qué? Sí. ¡Yay! Mira, mira, pichón. Pero este no tiene tiempo. No. Pero ¿por qué te has ido a la sartén? Méteme a mí rápido. ¿Por qué te vas a ir a la sartén? No manches. ¿Será capaz de tirarme al agua? Sí. Me cago, eh. O sea... No, no. No. Chafa. Pero a ver, ¿qué? ¿Qué está extrolleando o qué pasa? ¿El qué? ¿Esto se tiene que quedar aquí? Claro, pero por... Platón, no te lo lleve. A ver qué. Claro, en el boom... Está en el boom... ¿Y dónde está esta tontera? Esto sí... ¿El lado uno se encarga de uno? Sí. Vale. Pero igual que antes, me cojo yo los dos de la derecha. O sea, esto es dos para mí. Ya. Dale, dale. Y tú te quedas ahí, ¿vale? Te quedas ahí picando o haciendo lo que tengas que hacer. Y esto, ¿a dónde va? Mira, pero el tío está mal, puchón. Al horno. Al horno... No, el tío ya está mal. ¿Estamos haciendo igual o qué? ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Estás haciendo...? Tenías que hacer el del huevo. Ya le doy. El huevo es el sartén. Espera, espera. El huevo es el sartén. El huevo es el sartén. ¿Por qué trolean así? ¡Pásale rápido! No. No. Por otro lejos. Uy. Me has eliminado, eh. Se ha eliminado el perfil activo. Pulsa A para Stephanie, barra espaciadora para el final. agresiendo y nada. No me deja, ¿eh? A salir, reiniciar y a reiniciar a ver. Uh-huh, ahora sí. What? No, no me deja. ¿Qué pasó? No me deja, ¿eh? Salgo del todo. No me deja, no sé qué pasó. Ah, sí, sí. Pero se apagó solo, ¿por qué no me tocó? Ahora sí. Otra vez, ahora. Ok, ya está. ¿Qué pasó? Nada. ¿Ya? ¿Cómo que gracias? ¿No son de pavo, loco? Toma. Pásame al otro lado, por favor. Es que va ahí y ponía en la sartén que se cocina el huevo, tío. O sea, se cocina. Mira, será esto, mira. Cortar, maricón. Vale, eh, tírame, loco, tírame. Ah, mira. Ya está, hombre, teníais que ser, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Huelen palomas. No sé. No sé. Paranas. No sé. No sé. No sé. No sé. Quiero que alguien quiere. Quiere que le hagan callar al hocico. Callar al hocico, coge eso, rápido. se le van a coger la basura encima para que? la bote el huevo también ojo que mal pensabas que soy toma, toma, toma no, 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 eso no ay, pero no con esto, ay, que es mi víctima lo mío te quema lo mío, pues lo tuyo te encargo pero, dírenme no, y esto donde va al horno, no ya, tú te quedas ahí súper bichón vale, y como haríamos espera, suelta, déjalo ahí y tráeme el bolo otra vez vale, trae mi pie, por favor tengo que, ay, no manches, pero por qué hay dos cosas no, este, este pavo se trolleando nos hemos quedado sin nada nos hemos quedado sin nada, macho porque, 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 paloma ni que faltaran recetas, se pasan de la misma ya a ver, el cinto es para que lo queremos pero nada acaba de tirar un plato pero, como, no, ostras, que hay chocolate también, no, yo sé es que no te fijas, eh es que hay chocolate y fresa como, vale si, por eso estoy picando yo la fresa y el chocolate vale, vamos a dejarnos la fresa aquí, por favor y el chocolate, aquí es que aquí nos va a salvar yo creo que así ya, eh si, por favor ahí vamos tirando ya llegó el fin de turno eh, sí, que tú eres muy bueno, sí que se acaba bien, en plan vete, comarte en chocolate ya eh, ya está, ¿no? vale, ya el plato, llévate ese plato ya está para presentar los dos vale, pues ya está y donde se la va vemos apareciendo la nada vale vengo no sé qué le faltó se está riendo, no sé por qué producer, te estás moviendo ¿qué le pasa a este moverlo? tengo un video en el que joder otra vez que bueno tengo un video en el que el producto así se queda se queda bugeado se queda bugeado me estaba lavando el huevo por eso se queda bugeado pero no lo tires a lo mejor si nos da oye el pul y el plato lo vas a sacar con tu plato que ya está que ya está agua, agua, agua agua, agua pero tírenme ya está que ya está que ya está que ya está ya está preparado me sigue cortando pero tírenle no, no, no tiene que volver tengo que volver con el bol tengo que volver con el bol ok no, pero tírenlo al agua y la otra y la otra se va con todo plato tío vale vale, ya no, no así, así, así yo ya tengo un tío de cabeza no, no así, así no, ya está tío de gallina tío de gallina mira, justo aquí ibas a tirar te dije yo el huevo y la harina yo hago el de chocolate los platos con los que voy están aquí ah, yo lo tírenme, tírenme, tírenme 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 ok, lo hago el de prensa marqué mira, me produce espera el plato o no? yo hago los dos de chocolate eh, tú no dijiste chocolate? si, hago los dos yo ok, pues yo hago el de la naranja tírenme ay el bol pero tarda eh tírenme por favor joder que haces acá? eh? ok, no, 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 no lo sé ok, vale, ya está ok, vale, ahí está ehm, y hago el otro de fresa, no? si este es de fresa yo voy a hacer el tocho, porque estas cogiendo, vale vale coge, coge tirame porfa una vez son apertura vale ya esta, necesito que alguien me tire tambien tirame porfis y mirame el de fresa que le falta? nada no? ya esta, solo hay que tirar ya ay la mierda espera, eso era? si era, era el horno, vale el de la fresa era la sartén y tu haces otra vez de huevo, vale, hago el de huevo y harina o lo haces tu? eh tu tu tu, yo voy a hacer el un poco mas complicado eh! cogete el otro o? perdon perdon perdon, espérate una sartén voy voy, espera y... aguantate aguantate espérate y... aguantate aguantate y... aguantate 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 no que roleo no hazte el de fresa ¿otra vez el de fresa? y este que ya le estoy haciendo hago el de fresa y el ultimo el de fresa y el primero el primero es este por lo que veo ay mierda tírame porfa ya no daba más tiempo sacar eso y ya ya tírame este hombre no tiene plato no tiene plato no tiene plato ¿de cuánto era? tío porque poco le quieren dar las tres estrellas o o no se conforman a ver a ver a ver vamos a ver el pichón no se estaba quejando de que son conformistas y que no se que y que el agua estanca y ya está e e e e Si. Vale, pues igual, ¿vale? El tiempo no corre. Así que este hombre que tiene solo leche ¿Tiene solo leche? Ah claro, tiene otra leche ahí Ahí, 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 porque luego le tengo que poner a menos Tu móvil se acabó ¿Y el otro móvil? No, 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 no No, 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 no No, 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 no no tiene que hacer nada y tiene espacio porque nosotros tenemos que hacer todo lavar los platos y todo corta el chocolate corta el chocolate y las nubes como es el agua el huevo igual pobre picha no no esta durisimo este video mira 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 hasta que se refriega ponlo a cargar que se que hasta que se enciende ya esta creo que ya se encendio creo que ya se encendio no 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 Más chocolates. Toma nubes. Los chocolates, lanzalos. Así. Para afuera. Para afuera. Sí. Eso es. Vale, ahora ya vete preparando tú, Emily, el tuyo, que es el primero de la izquierda. Necesito nubes. Pues ya, ¿qué te pasa? No, pues chocolate. No, así. Y a mí otro chocolate. Y te devuelvo tres de los que nos has pasado. Ya te dejo de eso.